Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de dolor de espalda por daño renal. ¿Sí? Cuando duele bastante la espalda y uno, pues ya tiene afectaciones en los riñones. Ya tiene un padecimiento que pues definitivamente ya está provocando que también la espalda duela bastante, intensamente. Analicemos. El riñón es un órgano localizado en la porción posterior del abdomen. Porción posterior del abdomen. Paralelamente a la columna vertebral. La mayoría de nosotros pues posee dos riñones, uno en cada lado de la columna. Los riñones sabemos que son órganos esenciales de la vida. Son responsables de varias funciones. Veamos algunas. Se encargan de filtrar la sangre. Se encargan de controlar los niveles de los compuestos sanguíneos. Los electronitos. Sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Bueno, se encargan los riñones. La función renal. De mantenerlos en sus justos límites para que trabajemos bien. Adecuadamente nuestras actividades. También se encargan de la presión arterial. De la cantidad de agua que debe de haber en el cuerpo. La mantiene a nivel. También estimula la producción de los glóbulos rojos. Incluso interviene en la producción de las vitaminas. Como por ejemplo la vitamina D esencial. Entonces mantener estos órganos en buenas circunstancias, en buenas condiciones. Muchas de las veces pues hay descuido. Porque en muchas enfermedades de los riñones. Pues aparecen pocos o a veces aparece ningún síntoma. En las etapas iniciales. La mayoría de los pacientes. Descubren que es portadora de alguna enfermedad renal. Ya en etapas más avanzadas. O sea ya. Cuando los recursos pues son. A veces insuficientes. No alcanzan. Cuando ya no hay mucho que hacer para salvar la función de los riñones. También es cuando. Recién se enteran las personas. Los pacientes. Y no se trata de eso. Se trata de oportunamente detectar. Cuando hay algún problema renal. No cuando ya esté comprometida la función renal en sí. Bien. El desconocimiento de los síntomas. Que es lo que nos acontece. A la mayoría. Tenemos que aprender cuáles son los síntomas. Para que de inmediato. Aprovechar. Que aparecen. Es como una señal. Como una alerta. El foco rojo. Entonces pone uno definitivamente. A buscar la solución. De lo contrario. Si no nos conocen los síntomas. Pues. Nos vamos a enterar ya cuando sea. El padecimiento. Más severo. Más crónico. A veces por eso. Las personas no buscan. Una atención oportuna. Pero bueno. Vamos a cambiar eso. Hay que reconocer. Cuando aparece un síntoma. Que se trata. Cuando así coincida. Con un padecimiento renal. Dolor de espalda. Ya cuando se presenta. Definitivamente. Si es fuerte. Muy intenso. Muy postrante. Se debe tener claro. ¿No? Que vamos a hablar. De disfunciones del riñón. No propiamente. De las enfermedades del riñón. De hecho. Una insuficiencia renal grave. Pues. Aparentemente. No va a generar. Problemas visibles. En la espalda. Detectables. Sin embargo. Cuando tenemos. Una saturación del riñón. Debido a una alimentación adecuada. Cuando tenemos una dificultad. En depurar nuestra sangre. Hay que recordar. Que es el encargado. De la limpieza sanguínea. Pero ya cuando tiene dificultades. En depurar nuestra sangre. Que igual puede ser. Divido a circunstancias varias. Entre ellas el estrés. Pues sí. Ya hay cansancio. ¿No? Esto se debe a que. Hemos mantenido el estrés por. Bastante tiempo. ¿No? Se está manteniendo el estrés. Sin poder solucionarlo. Sin hacerlo. Sin lograrlo. Pues que va a pasar. Que definitivamente. También va a afectar. La función renal. Por los espasmos. ¿Verdad? También la alimentación. Ya vimos que. Pues llega el momento. En que. El aire renal. No puede. Limpiar la sangre. Entonces ya se congestiona. Ya tenemos un problema. En donde los riñones. Ya se están mostrando. Insuficientes. O sea. No están. Logrando el cometido. ¿No? Que es. Limpiar la sangre. Por lo tanto. Vamos a presentar. Ya una sangre. Sucia. Contaminada. ¿No? Intoxicada. Envenenada. Y eso. Pues. Al igual. Daña los tejidos del riñón. Ahí mismo. Empieza a dañarlos. Entonces el riñón. Pues. No puede trabajar. Bajo esas circunstancias. Y por lo tanto. Llega a detenerse. Va avisando. A veces. A veces no. Nos va avisando también. El que nos proporciona. La atención médica. Nos va diciendo que. Ya un porcentaje. De acuerdo a análisis. Que se hacen de sangre y de orina. Un porcentaje ya. Dejó de trabajar. Nos dice. Lo que nos va quedando. Que el 30. Que el 40. Que el 20%. De la función. De la función renal. A lo que queda. Tenemos que entender. Que ya mucho ya se fue. Que ya no. Está. Esa actividad. Dando el beneficio. De depurar la sangre. Y las demás funciones. Que les estoy diciendo. Bien. Entonces. Cuando. Ya tenemos este problema. Pues falta energía en el riñón. Se provoca una rigidez. En la zona lumbar. O sea. La parte baja de la espalda. También en la parte alta. A veces. Ya ni detectamos. Donde nos está doliendo. Sabemos que solamente. Que es en la espalda. Entonces. Pueden aparecer. Hasta hernias discales. Múltiples problemas. Articulares. Y musculares. También. Pero ya hay dolor de espalda. Porque. Pues ya hay rigidez en ella. Y está provocada. Porque. La función renal. Está trastocada. Está afectada. Está insuficiente. Realmente. Repercute entonces. En la espalda. De esto tenemos que platicar. De esto tenemos que hacer. Una muy buena fórmula. Para poder resolver. Porque ese tipo de dolor de espalda. Es tenaz. Realmente. No hay posición. En la que uno se sienta. Aliviado un poco. Acostado boca arriba. Boca abajo. De lado. En posición fetal. Bueno. La persona ya no. En qué posición. Colocarse. Porque definitivamente. El dolor. Es muy interno. ¿No? Muy profundo. Si. Es un dolor diferente. No es por cansancio. Aunque sea la persona. Muy cansada. Pudiera sumarse. Pero. El dolor es por. La afectación renal. Entonces. La solución. ¿Cuál es? Pues atender. Resolver. Que la función. Renal. Nuevamente. Arranque. ¿No? Funcione. Entonces. Tiene un componente nutrimental. Ese tipo de molestia. Ese tipo de dolor. Ese tipo de alteraciones. Puede ser por comer exceso de carne. Exceso de proteína animal. Por exceso de sal. Por exceso de estimulantes. Que estresan al organismo. Que luego acaban fatigándolo. Los refrescos. ¿No? Los estimulantes. Y luego tenemos una dieta muy pobre en verduras. Frutas y legumbres. Entonces. La alimentación incorrecta. La alimentación industrial. Adicciones al azúcar. La alimentación artificial. La alimentación artificial. Lo que está mal es el riñón. Lo que está mal es el riñón. Le estamos echando químicos para. Digamos. Para resolver el dolor. Utilizando energéticos antiinflamatorios. Y bueno. Todo ese arsenal. Pero los que están mal son los riñones. Y luego entonces. ¿Cómo vamos a deshacernos? De esos químicos que ya ingresamos. Y que seguimos ingresando. Sin pensar. ¿No? ¿Cómo vamos después a eliminar tantos. Materiales. Que se están acumulando. Y que son agresivos. Con su presencia. De estar ahí. Pues están. Generando. El mismo dolor. La misma disfunción. No es recomendable entonces. Resolverlo con. Químicos. Tenemos que resolver. Reactivando. Tonificando. La edad renal. Que trabaje nuevamente. Hay que cambiar la alimentación. Por supuesto. La alimentación incorrecta. Fue la que. Afectó. La función renal. Tiene que ver también. La cuestión del estrés. Del nerviosismo. También. Nos estamos agitando constantemente. Pues eso causa espasmos. Espasmos en la espalda. También en los riñones. También en los riñones. Hay un componente emocional que está ahí. Implicado. Sería. Un agotamiento secundario al estrés. O sea. Es un componente emocional. Que está repercutiendo en los riñones. Y tiene que ver incluso con la falta de autoestima. El miedo. La falta de confianza. La falta de confianza en uno mismo. Lo que nos está causando el estrés. Bueno. Pues entonces. No se trata de estar tomando las plantas de por vida. Eso nunca se escucha en herbolaria. ¿No? Ni se va a escuchar. En otro tipo de plataformas de atención. Sí. Le dan a uno sus pastillas de por vida. Pero en herbolario no existe eso. Nunca ha existido. Sencillamente un tratamiento es para que te lo tomes. Sigas exactamente las indicaciones que te dan. Las dosis. Y seguro que no vas a necesitar estar de por vida utilizando eso. Bueno. Que yo sepa. Y miren que he andado en este camino por mucho tiempo. Bien. Estamos entonces viendo lo de la espalda. Puede ser también. Veamos. Bueno. Ya vimos varios puntos. Pero también tenemos que ver otro detonante. El dolor de espalda puede ser por cálculos renales. En el caso de que haya cálculos renales. Los síntomas surgen de forma repentina. Puede ser cuando la piel es muy grande. Y se queda atascada en el riñón. O se atasca cuando comienza a bajar. A través de los ureteres hasta la vejiga. O cuando ya se causa una infección. Lo que se llama pielonefritis. Hay una infección. También las infecciones. Frenan la función renal. En una fórmula donde tengamos este tipo de síntomas. Es bueno agregar siempre plantas antisépticas. Eso es muy importante. Utilizar plantas antisépticas. Porque si. Ya hay dolor. Ya hay fiebre. Entonces puede haber una infección. Que está. Pues ya crónica. Porque a veces lo que pasa. Que ya tiene tiempo. Que la infección. No se ha combatido. Y ahí está presente. Pues llega el momento. En que la función renal. Se ve trastocada. Se ve afectada. O sea no trabaja los riñones. Entonces pues hay que tomar en cuenta. Los cálculos renales. Puede pasar. Este tipo de crisis renal. Pues un largo tiempo sin resolver. Las piedras pequeñas. Bueno sabemos que no suelen causar grandes problemas. A veces solo se descubren. Mediante una visita. A algún examen de orina. De ecografía. De radiografía. Ahí nos dicen que tenemos. Pero ya cuando hay dificultad. Para acostarse. Para descansar. Con un fuerte dolor en la espalda. Incluso sienten. Náuseas y dolor al orinar. Es posible que tenga piedras en los riñones. También estoy dando los síntomas. Hay que recordarlos. Puntualicemos. El dolor es muy fuerte en la espalda. De tal manera que causa. Náuseas. Hay dolor al orinar. Bueno. Posible que tenga entonces. Piedras en los riñones. El lugar y la intensidad del dolor. Pues puede variar. Esto es de acuerdo al tránsito de la piedra. Para ayudar a la piedra. Como va recorriendo el ureter desde la vejiga. Porque muchas de las pequeñas sí se eliminan con la orina. Pero pues ya las más grandes. O si no tomas suficiente agua. Bueno pues. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo la arrastramos con? Con los fluidos corporales. ¿Verdad? No se puede. Falta agua. Es bueno tomar agua natural. Importante. Mucha gente ve una botella muy grande. No. Dos litros. Y aquí suman los caldos. Dos litros está bien. Los que hacen mucho ejercicio. A veces. Tienen a exagerar. ¿No? O las personas que sienten. Que con el agua. Van a entre. Van a engañar. Las ganas de comer. También tienden a exagerar. Tomar mucha agua. Hay gente que incluso. Dice unos seis litros diarios. ¿Me tomó? No. Tampoco. Nada más. La que se necesita. Siempre los excesos. Son. Contraproducentes. Y así me tomó seis litros. Los primeros dos. Me beneficiaron. Los siguientes cuatro. Me perjudicaron. ¿De qué forma. Me van a perjudicar. Los otros cuatro. Que agregué. Adicionales. Pues es un trabajo. Que le estoy dando. Adicional. A los riñones. De todas. Tienen que sacar. Todo el agua. ¿No? Yo lo estoy haciendo. Trabajar de más. De por si están fatigados. De por si están extenuados. Les agrego. El triple del trabajo. Porque pues si se editan dos. Y tomó seis. Ya tripliqué el trabajo. Que deben de realizar. Sí. Los estoy haciendo. Que hagan un sobreesfuerzo. Que puede. Afectar bastante. Porque. La vida útil del riñón. Como quien dice. La estoy acortando. Bueno. Todo eso es importante. Que lo consideren. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Estamos platicando. ¿No? De cómo atender nuestros riñones. Luego nos duele bastante. La espalda. Muy intenso. ¿No? No encontramos la solución. A veces intentamos de todo. Y aún así. Bueno. Sigue doliendo bastante. A veces por muchísimo tiempo. A veces por años. Tenemos residivas. De pronto un poco de alivio. Y de pronto otra vez. Nos acomete con muchísima fuerza. El dolor. La molestia. Pues sí. Puede deberse. Como estamos platicando hoy. Puede deberse. A una función renal. Que está. Pues muy afectada. Muy trastocada. Lo que tenemos que hacer. Es entonces indagar. Porque si ya tiene tiempo. Bueno. Pues ya hay rigidez en la espalda. Una rigidez intensa. ¿No? A veces lo achacamos a la edad. Y no. No es eso. Realmente tiene que ver. Con los riñones. Entonces tenemos que. Atender estos. Para que tengamos como. Digamos resultado. Pues que también. Aparte de resolver. Y que funcionen bien. Estos riñones. Pues que también. Se nos quite el dolor de espalda. No es difícil. Los tratamientos. Pues por fortuna. Son muy abundantes. Y podemos utilizarlos. Y ya decíamos. ¿No? Hay que comer. Adecuadamente. De manera nutritiva. De manera correcta. Porque pues tiene un componente. Nutricional. Que afecta. Estamos nutriendo. Nuestro cuerpo. A veces pensamos. ¿No? Bueno. A lo mejor. Si no como bien. Me pongo flaco. No. Voy a enflaquecer. Y a veces lo que busco. ¿No? No tener sobrepeso. Pero bueno. Tiene que haber una estrategia. Para bajar de peso. Dejar de comer. Es fragilizar el cuerpo. Cuando decimos fragilizar el cuerpo. También estamos fragilizando. Los órganos. Los riñones. Los pulmones. El hígado. Bueno. Todo. Queda sin tonificar. Queda desnutrido. Queda. Debilucho. En este caso. A veces sucede eso. ¿No? Que de manera intencional. O de manera involuntaria. Pues no. La alimentación. No ha sido la buena. La correcta. ¿No? Entonces también están debilitados. Claro. Todo nuestro cuerpo. Pero pues cada órgano. Individualmente. También está afectado. Entonces vamos a consumir la alimentación correcta de frutas, verduras y semillas. ¿Verdad? Cereales le llaman. También. Correcto. Así vamos a hacer nuestra fórmula. Ahora, tenemos que buscar una mejor adaptación del organismo hasta ese, ante ese componente que es el estrés. Hay que disminuirlo. También hay que fijarse, ¿no? Que está uno consumiendo a veces energésicos, antiinflamatorios, corticosteroides. Así es el nombre. Bueno. Todo eso, pues cuando los riñones no están bien. Pues se queda. La presencia de eso, pues daña. Es una buena opción las plantas, ¿eh? Esas nunca se acumulan en el cuerpo. Es una gran ventaja. El cuerpo ocupa lo que necesita y lo demás. Sale por las vías naturales y nunca se acumula. Nunca se ha escuchado eso, ¿no? De que alguien diga, se le acumuló el té verde. Se le acumuló la árnica. Se le acumuló la valeriana. No se queda. Hace su trabajo porque son acciones terapéuticas. Y acuérdense que las plantas, al ser alimenticias, nutritivas, al mismo tiempo que no hacen el activo que soluciona el padecimiento, pues nos da vitaminas y minerales. Se aprovechan. No es una materia inerte. No son sales. Son plantas. Nutren. Y no se quedan. Entonces, por eso, utilizamos plantas para depurar. No hay esa acción terapéutica en otras plataformas que en las plantas porque depuran, limpian los órganos. Y es lo que estamos buscando, que se limpien los órganos bastante bien. Y hay plantas estupendas para eso, ¿no? No sé si han oído hablar de la oreja de ratón. Bueno, es una planta, digamos, que se extiende, ¿no? O sea, crece generalmente en zonas áridas. Exactamente. Digamos, tiene un camotito, ¿no? De pronto vemos la planta y luego a veces no la vemos porque cuando son condiciones de humedad suficientes, que son escasas, pues la acumula ahí en su camotito. Y bueno, pues si hay suficiente, sale y crece y se extiende como un tapete, como un manto. Así color plateado, decimos nosotros. Tomen tosa las hojitas, o sea, velluditas. Y bueno, hasta brilla bonito. Pero la forma que tiene cada hojita, pues es como una oreja de ratón, por eso le llaman así. Oreja de ratón es inconfundible. Bueno, esa tiene funciones increíbles, sorprendentes, sobre todo para refrescar los riñones, para limpiarlos, depurarlos y demás. Bueno, que nos platique más, Jazmín, que está con nosotros. ¿En qué podemos utilizar, aparte de utilizarlo para limpieza renal? Pues esta planta tan sorprendente que tiene muchas propiedades. Platícanos de ellas. Adelante, Jazmín, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, exactamente, la oreja de ratón es una planta que es originaria de nuestro país, con una hoja realmente inconfundible, justamente como lo dices, muy especial, pequeña, y que sí parece realmente una pequeña oreja de ratón plateada, ¿no? Y justamente la oreja de ratón tiene fitocompuestos que tienen propiedades astringentes. Recordemos que siempre que alguna planta tiene propiedad astringente, quiere decir que va a ayudar a retraer los tejidos, y esto mismo va a hacer una acción cicatrizante en nuestro cuerpo, antiinflamatoria y antihemorrágica, en el caso de que llegue a existir alguna hemorragia. Esta propiedad de la oreja de ratón favorece la recuperación de la musculatura, sobre todo cuando hablamos de una hernia ya sea umbilical o una hernia inguinal, que se refieren cuando son tejidos que están realmente fuera de su lugar. Entonces, requerimos una acción que desinflame y que tonifique esta nueva musculatura, justamente como lo hace la oreja de ratón. Y además, también es excelente para tratar malestares estomacales. Tiene propiedades antisépticas que van a inhibir el crecimiento de organismos como, no sé, bacterias, parásitos, que muchas veces podemos encontrar en la comida, ¿no? Cuando tenemos algún malestar estomacal, pues normalmente se debe a alguna bacteria, algún parásito o algún virus que esté invadiendo nuestro cuerpo. Esto sobre todo pasa cuando nosotros, pues tenemos la costumbre de comer en la calle y no sabemos cómo están preparados los alimentos. O bueno, no solo eso, también alimentos que estén industrializados, que lleguemos a ingerir, como la leche o las grasas o el exceso de azúcar, puede provocar en nuestro cuerpo inflamación abdominal, malestares estomacales, dolores, o incluso las personas que toman muchísimos medicamentos, presentan algún malestar estomacal o dificultad para obrar como extrañimiento. Entonces, con la oreja de ratón tiene principios amargos. Vamos a lograr que sea un tónico digestivo. Y bueno, vamos a regular el apetito también. Las personas que no quieren comer, que no les da hambre, que no les apetece la comida, o bueno, o lo contrario, que tienen exceso de apetito, que normalmente son las personas que tienen bilis, que tienen un líquido amargo, que bueno, este líquido amargo, pues le da señal al cerebro de que existe hambre, y es cuando la persona le da hambre voraz, se pone malas, empieza a hacer corajes porque le da hambre. Bueno, estos dos, ya sea una falta de apetito o un exceso de apetito, vamos a lograr eliminarlo con la oreja de ratón, porque es un tónico digestivo. Y además, para las personas que tienen exceso de bilis, como les mencionaba, pues la oreja de ratón va a ayudar a limpiar la vesícula, si hay acumulación de lodo biliar, si hay cálculos biliares, va a limpiar completamente el hígado. Y de esta manera, pues vamos a lograr ejercer varias acciones sobre nuestro cuerpo. La primera va a ser que se regule el apetito, como lo mencionaba, ya sea exceso de apetito o nulo apetito. Vamos a disminuir el gas intestinal, si siente inflamación después de comer, colitis, dispepsia, gastritis o reflujo, la oreja de ratón es excelente. Y además tiene la acción de que es una planta diurética, va a depurar completamente los riñones. Algunas veces nuestro cuerpo está reteniendo líquido y sentimos que nuestras manos se hinchan, que nuestros pies están muy hinchados. Entonces, agregando o tomando una infusión de oreja de ratón, vamos a eliminar todo este exceso de agua que nuestro cuerpo está reteniendo. Incluso las personas que sufren de ácido úrico, al ser la oreja de ratón una planta que es depuradora por excelencia, es decir, va a limpiar completamente nuestro cuerpo, incluso de ácido úrico. Las personas que comen mucha carne, que ingieren mucho alcohol, bueno, pues este tipo de personas van acumulando mucho ácido úrico en las articulaciones. Se llega a desarrollar lo que ahora conocemos como gota. Esta inflamación en la articulación, que puede ser muy dolorosa. Entonces, si nosotros agregamos una infusión de oreja de ratón todas las mañanas o como agua de tiempo, vamos a lograr depurar el ácido úrico de nuestro cuerpo. Además de eliminar la inflamación de las articulaciones, la retención de líquidos, es excelente para mejorar la circulación de la oreja de ratón también. Porque vamos a eliminar las impurezas que llegaban en el torrente sanguíneo. Es decir, cuando nosotros limpiamos el torrente sanguíneo, no solamente se benefician las venas y las arterias, sino también el corazón. Entonces, las personas que tengan problemas de circulación, pues bueno, la oreja de ratón es un tónico cardíaco. Entonces, vamos a mejorar la circulación, el torrente sanguíneo, e incluso eliminar el colesterol. Tiene propiedades que son completamente depuradoras. Es una planta depuradora por excelencia. Entonces, vamos a descongestionar nuestro hígado de toxinas, vamos a eliminar el colesterol, vamos a refrescar nuestros riñones. E incluso, si usted es una persona que ingirió en algún momento muchas hormonas, pues bueno, esta oreja de ratón, esta planta, es excelente para depurar todas esas hormonas sintéticas. Todos deberíamos de incluir la oreja de ratón en las mañanas o como agua de tiempo si queremos limpiar completamente nuestro cuerpo. Va a ver cómo se va a sentir llena de energía. ¿Rodrigo? Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando de cómo atender nuestros riñones, ¿no? ¿Desde cuándo no los atendemos? Ya no se recuerda, ¿verdad? Ya tiene tiempo. A veces nunca. Realmente necesitan mantenimiento, como decimos, ¿no? No es que se trate de maquinaria, pero pues tenemos que depurarlos. Ese sería mantenimiento. Limpiarnos, refrescarlos, tonificarlos. Deshincharlos, ¿verdad? Que están hinchados. Nos da la espalda y como dice bien Jazmín, pues tenemos los síntomas, se nos hinchan los pies, las manos. La parte baja de los ojos se hacen bolsas. Nos da comezón todo el cuerpo. Y bueno, pues haya fiebre a veces, escalofrío. En fin, nuestra orina es sucia, pestilente o es muy rebotada. Se nota, ¿no? Que falta, están sucios los riñones, decimos, ¿no? Cuando vemos la orina turbia, con sedimentos a veces. A veces como que algo le flota, ¿no? Como un tamo, como un polvo. Pues sí, es el momento de utilizar nuestras plantas. No hay que esperar más. Hay que depurar, hay que limpiar, hay que refrescar, hay que desinflamar. Bueno, que los riñones se reactiven. Sí, porque están atascados de mucha toxina, inmundicia, sedimentos que no nos dejan ya trabajar. Bueno, vamos a tener que hacer eso. ¿Verdad? Una depuración renal. Apropiada, correcta, ¿no? Beneficiosa, porque no se sienta ligero, no se sienta cansado, no se sienta abrumado con dolor de articulaciones. De no sentirse óptimo, ¿no? Ya tiene tiempo que no nos sentimos así. Pero podemos, con un buen tratamiento, lograrlo pronto. Bien, les doy la fórmula. Vamos anotando la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos simonillo. Fórmula, bechú, doradilla, herbas huecas, oreja de ratón, palo de tres costillas. Una limpieza completa, ¿no? Hay que tonificar, ¿sí? Fortalecer, darle vida a esos riñones que están sobretrabajados, diríamos sobreexplotados. Bueno, les menciono simonillo, bechú, doradilla, herbas huecas, oreja de ratón, palo de tres costillas. No se le olvide la fórmula. Ahora, vamos a repetir para qué se utiliza. Para dolor de espalda, generalmente cuando hay daño renal. Se va a percibir en la parte alta de la espalda el dolor, ¿no? En la parte interna del cuerpo también. Es un dolor embotado o sordo, es decir, no es agudo. Puede presentarse en un lado, bien puede presentarse en ambos. Lo más probable es que no desaparezca aunque uno cambie de posición, de postura. Hay fiebre, hay escalofrío, hay náusea. A veces hay vómito. La orina es oscura, es turbia. Se tiene necesidad urgente de orinar. Cuando uno va a orinar hay dolor. Puede haber una infección reciente en la vejiga. Presencia de sangre en la orina. Ya cuando hay sangre en la orina, pues esto puede suceder o suele suceder cuando hay infección o cálculos renales. Así, puede haber cálculos renales pequeños. Parecen arena. O sea, se oye cuando caen. Cuando uno está tomando el tratamiento, se oye cuando caen. Bueno, ya dije las plantas, ahora voy a decir las cápsulas. Elaboro la fórmula de cápsulas. Entonces, utilizamos ajo con vitamina E, malunga y colisina, aceite de sábila, aceite de prímula. Menciono de nuevo. Ajo con vitamina E, malunga y colisina, aceite de prímula. Antes es el aceite de sábila, luego el aceite de prímula, ya son cuatro. Bueno, vamos a tomar una de cada una de estas cápsulas y tomarlas antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Un elixir. Este es para tonificar bien los riñones. También no hay que olvidar que hay que estar protegidos utilizando elixires para nuestro sistema inmune. Pero este también le da una limpieza extraordinaria a los conductos renales. Así tengan piedras, arenillas, lo que tengan. Es elixir de chancapiedra con rábano negro. Elixir con rábano negro es de chancapiedra. Chancapiedra con rábano negro. La clave 1815. Clave 1815. Bueno, se toma un vasito dosificador, levantarse un vasito dosificador antes de acostarse. Yo me levanto, me tomo un vasito dosificador. Luego antes de acostarme, me tomo otro. Esto es diariamente, diariamente. ¿Verdad? No pasa nada, no se acumula. Ahorita, en este momento. Si quieren fórmulas, claro. Yo elaboro sus fórmulas con mucho gusto. Pero sí necesito que me den un correo electrónico a donde enviarla. Una vez que la terminé, no quiero quedarme con ella. Quiero mandárselas pronto. Entonces me pasan un correo electrónico, por favor, a donde quieren que llegue su fórmula. La que yo hago, pues, la coloco en la página. Usted puede ahí encontrarla. En cada programa saben ustedes que hacemos una fórmula. Le llaman fórmula general, fórmula del día. Entonces ahí la coloco para que tengan ustedes su fórmula siempre disponible. En cualquier momento que la ocupen, que la necesiten. Incluso tiene la ventaja de que ustedes pueden reenviarle a alguien que no tenga fórmula. Que vean que la necesita. O bien pueden adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos. Para alguien. Entonces tiene la facilidad la página para que usted pida su producto. Queda su fórmula, le llega hasta las puertas de su hogar. De forma gratuita es el envío. No cuesta. Tomando en considero que no puede salir en ocasiones. O por contingencia, pero se la mandan hasta su casa. Cualquier parte del país. El flote es gratis. Bueno. Ahora sí. Le doy la página, ¿no? La dirección de la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel. O a través de Facebook, el Ángel de tu Salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen Ixtapalapa, Ciudad de México. Está ubicada en la calle Enrique Corona número 14, casi esquina con la avenida Ermita Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. El teléfono para informes, anotamos 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. La atención es de lunes a sábado. Ahora en Xochimilco, Ciudad de México. Tienda autorizada ubicada en la avenida Morelos número 128. Avenida Morelos número 128, local F. Barrio de San Pedro Xochimilco, entre Serra de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación de Té Ligero, la estación Xochimilco. A dos cuadras también de Mercado Principal. Anotemos el teléfono. 55-56-41-9568. 55-56-41-9568. NKTPEC. La reciente apertura. Tienda autorizada en la avenida Insurgente número 8. En San Cristóbal Centro, NKTPEC de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte. Y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. A este teléfono, haga su cita para la asesoría herbolaria que está brindando NKTPEC. ¿Verdad? Una asesora con mucha experiencia. Se unice. La recomiendo ampliamente. Bueno. Tienda autorizada de reciente apertura en la Ciudad de México, en la Merced. Cerca de la Iglesia de la Soledad. Cerca del Metro Candelaria. Bueno. Calle Soledad número 81, letra D, Colonia Merced Centro. Entre Avenida Anillo de Circunvalación y Calle Limón y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Les doy el número telefónico para que pidan informes. Teléfono 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93. En Zumpango. Tienda autorizada en Zumpango. A ver, anotamos. Plaza Juana número 40, primer piso, barrio de San Juan. Entre Calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. Tienda del Centro Cultural Termex, en la Avenida Cuauhtémoc número 19. Locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc. Teléfono, anotamos. Centro Cultural Termex. 55-5207-7607. 55-5207-7607. Entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Termex, a un lado de la estación del Metro Cuauhtémoc. Vamos al cual regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, soy Mariana Elena Xavira García. Buenos días, Mariana, Mariana Elena. Mariana Elena. Bueno, a tus órdenes, adelante, te escucho. Sí, mire, doctor. Tengo ocho, ya nueve años casi con este problema. Le indicaron una neuropatía motor. Según el doctor, es irrevertible. Bueno, pues yo estoy con mucho dolor. Tengo mucho dolor. Dolor. Yo siento como que el temor se está abierto en dos y si me muevo tantito, se separe un poquito más. A mí me hace casi llorar, bueno, me hace llorar, es el de la pierna izquierda, es el más malo. Sí. Me duele muchísimo, es donde tengo el problema en las piernas. Aparte de eso, como que tengo una crisis, haga de cuenta que tengo amarradas las dos piernas por la parte de la corda, con un elástico. Y el liga, el elástico en la corda, es muy fuerte ese dolor. Bueno, este es el de la neuropatía y pues el del gonartrosis, el cuello es el de la rodilla, no, este no lo vi con mucho. Sí, de los rodillas, claro. Quizás sea, quizás sea un poco del mismo dolor de la pierna. El cuello, me duele el cuello, me duele bastante, amanezco con el cuello muy, muy dolorido. Bueno, tengo únicamente una pastilla de por vida, una. Y esa es que cada dos horas, me la tomo cada dos horas. Pues a veces la tolero muy bien y otras veces, haga de cuenta que me droga, me pone muy mal. Terminé, aguanté un año sin tomármela, aproximadamente un año. Pero ahorita se me dio esta crisis, pues me dio muy fuerte, quizás porque suspendí la pastilla. Pero ya no podía, doctor, ya no tenía novia. Bueno, vamos a utilizar plantas entonces ahora. Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo 71 años. 71, ¿y cuántos kilos pesas? 7, 1. Tengo 77 más o menos. He estado bajando. 7, 7, 7. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. Anotamos lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar bambuchino. También la de guerrero. Tamarindo malabar también. Miren rama. Utilizamos también pimienta de árbol. Raíz de china. Ahora sí ya quedó completa la fórmula. Bambuchino. Damiana de guerrero. Tamarindo malabar. Minen rama. Pimienta de árbol. Raíz de china. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos, ¿verdad? Para apoyar la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. Utilizamos bechú. Abrojo amarillo. Matlari con asparagina. Ortiga con vitamina D3. Mención otra vez. Utilizamos bechú. Lleva fenilalanina. Luego abrojo amarillo. Matlari con asparagina. Ortiga con vitamina D3. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estamos platicando de una planta extraordinaria, ¿no? La oreja de ratón. Es excelente incluso para los pulmones cuando duelen mucho. De gente que está muy cansada, ¿no? Ya no sabe si les duele la espalda, los pulmones, el cuello, la nuca. A veces, pues, en todas partes que estoy refiriendo, siente calambres, adormecimiento, dolor, temperatura. Sí, generalmente es gente muy cansada mental y físicamente. Esta planta le ayuda bien, ¿eh? El tipo de cansancio que no se quita con nada. Ni estando de vacaciones, uno se la pasa de vacaciones. Allá mismo nos está duele y duele que queremos regresar. Bueno, esta es la planta que soluciona, ¿eh? Ese cansancio, pues sí, tremendo, ¿no? Crónico, bueno, con la oreja de ratón. Tome la verdad que le va a hacer bastante bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jasmín, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Les pido con una frase de Carlos Blanco. Lo sencillo en la naturaleza supera con creces a lo complicado y artificioso. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.